Cualquier intento por evitar las protestas estudiantiles no logrará callar la voz de los universitarios, señalan jóvenes de la UCA. Si vamos a continuar, vemos que en la universidad pues hasta nos han puesto sin en los portones, según para protegernos, verdad, pero de cierta forma lo vemos como una manera de detenernos un poco. Pero la verdad eso no va a hacer que nosotros dejemos de protestar, de hecho, vamos a hacer más protestas y hasta van a cerrar el cuatrimestre mucho antes de lo que habían dicho. Pero en ese tiempo vamos a tratar de hacer más actividades porque esto no se puede detener. Notificación específica no hay, pero pues hemos tenido reclamos y así hemos puesto quejas por parte de algunos compañeros, no directamente con las autoridades, sino vicerectoría y así porque hemos tenido algunos incidentes con guardas de seguridad, con gente que entra al recinto y nos sigue o nos toma fotos, pero directamente con las autoridades, pues el rector no hemos podido hablar, no nos hemos podido reunir, no hemos tenido la oportunidad y estamos en eso, porque sí creemos que es algo bien importante, ya que somos un movimiento que está dentro de la universidad y de cierta forma sentimos que no nos están apoyando. Consideran que la juventud nuevamente está despertando y seguirá demandando justicia y libertad para Nicaragua. Somos una parte importante, un bastión importante de resistencia desde el 19 de abril. Se decía que los estudiantes eran apáticos a la política, pero la verdad, y de hecho en una de las protestas que tuvimos, que fue el altercado con la policía, se vio que muchísimos de estos estudiantes están en la lucha, aunque no se involucren directamente, pero están apoyando. Entonces, eso es lo que queremos hacer ver, que el sector estudiantil, que los estudiantes, especialmente de la UCA, están despiertos y van a seguir manifestándose. ¿Ustedes creen que ha vuelto a despertar ese sentimiento de protesta, principalmente de los jóvenes universitarios? Ha vuelto a despertar y lo hemos visto en estos días. Primero fue la UCA, luego fue la UAM, sigue la UPOLI, luego vimos la Tomás Mor el día de hoy. Entonces, esto sí ha vuelto a despertar y esto es una bomba de tiempo para que toda Nicaragua vuelva a despertar. Marcos Medina, Noticias 12.